Dey hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks Ya tenemos aquí el nuevo dispositivo Huawei P Smart 2019 En la cual vamos a pasar a actualizar este dispositivo, ya que cuando muchos le dan Entran en ajustes y todo ello, le dan ahí a actualizar el sistema, no se puede actualizar Les aparece que el software está actualizado, y esto incluso, este procedimiento pueden Hacerlo con cualquiera de otros Huawei, ya sea el Y9 2019 o con cualquiera de otros Modelos, también tenemos aquí la cajita, obviamente si utilizan un Huawei Que sea de la versión anterior, por ejemplo un Y5 o algo, o un Y5 Anterior 2018 o algo, esos dispositivos ya no pasaron a actualizarse Android 10, así que se va a actualizar hasta la última versión con este truquillo Pero bueno, hasta donde se puede, en este caso la versión de P Smart 2019 Ya ha sido lanzado su versión de Android 10, así que se tiene que actualizar con este proceso Cracks, muy bien, lo que vamos a hacer en este caso es muy muy sencillo Primero tenemos que verificar dos cosas cracks, en este caso, ok Antes de empezar te recomiendo, pero que vayas aquí a ajustes y te vayas a la última parte Donde dice actualización del sistema, si tienes para poder actualizarlo por ahí No hay ningún problema, todo ok, pero si en caso no se puede, como ya dije Si te bota el sistema ya está actualizado y no puedes actualizar más Entonces lo siguiente que puedes hacer es ir aquí a App Gallery Asegúrate de que la App Gallery esté actualizado Le damos en siguiente, acepto, muy bien, vamos a ver esto Ok, país, región, aceptar Aquí en siguiente otra vez, acepto Vamos a ver que más tenemos por aquí Ok, esto lo voy a poner por aquí por un costado Aquí, esto le voy a dar aquí en ir al inicio para que no instale ninguna aplicación Muy bien cracks, nos vamos a ir aquí a yo Nos vamos aquí a actualizaciones Ok, como podrán ver la App Gallery todavía me falta actualizar Primero cracks, es muy necesario que actualicen la App Gallery Porque una vez que actualicen la App Gallery Vamos a actualizar otra aplicación también, sale Ok, esperamos un momento Dice ya está actualizado, esperamos a que se puede instalar Es por eso que se cerró automáticamente Aquí en el botón, ok, esto lo voy a, ok, activar, rechazar, no hay ningún problema Ya está, vamos a ingresar otra vez Ok Ok, un momento, vamos a ver que es lo que tenemos por aquí Este trujillo cracks es muy sencillo Como ya dije, puede funcionar para cualquier Huawei Incluso si tiene la App Gallery Aún sería mucho mejor para que actualices la versión de tu Android Ok, en mi caso como podrán ver tiene los servicios de Google De Google Play Store y todo ello Y también tiene los servicios de Huawei Entonces, ok, otra vez voy a volver a ingresar Muy bien, aquí le dan aquí arribita en el botón de omitir Muy bien cracks, entonces Una vez que hayan actualizado su App Gallery Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a buscar, ok, esto voy a retroceder Ya está Vamos a poner aquí en el buscador de aquí arribita Van a poner High Car o Soporte Cualquiera de esas dos palabras En mi caso voy a poner High Car No hay ningún problema, como ya dije puede ser cualquiera de los dos Ok, un momento High Car A ver si me aparece ya por aquí Aquí está High Car Ingresan ahí Ok, ok, no sé que me aparece por aquí Ok, esto lo voy a retroceder, sale Ya está High Car High Car es lo mismo que Soporte cracks Básicamente pueden encontrarlo con Soporte Con High Car que es esto Entonces también lo voy a actualizar Es necesario tener actualizado el Soporte El Soporte es básicamente esto Lo que está aquí Que dice High Car En otros casos les va a aparecer Soporte Cracks, en muchos dispositivos Esto les va a aparecer con un loguito Más o menos O que diga Soporte En mi caso ya dice High Car Con un loguito de color rojo De una persona Con un audífono Más o menos Es algo así Igual les aparece por esta parte No hay ningún problema Es lo mismo Solo que a menudo que vayan actualizando Actualizando Se va a ir cambiando de color Y posiblemente luego se cambie A este icono Que es que sería básicamente Después de aquí Igual Siguen actualizando a más Hasta que se pueda Entonces vamos a abrir otra vez La App Gallery Ya está actualizado Ok cracks Muy bien Si en caso Ok Voy a retroceder esto Ahora vamos a entrar aquí A Soporte cracks Vamos a entrar ahí Aquí también le damos En Siguiente Acepto Ok Igual Muy bien Esperamos un momento Aquí le damos En Si vamos a cambiar Nuestro lugar A ver donde está En mi caso Ok 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 Donde está Donde está No puede ser Ya no importa Le vamos a dar nada más aquí Ya está Esperamos un momento Ya está Aquí le damos Dice Este servicio requiere Iniciación de la última versión De la aplicación Entonces todavía nos pide Actualizar Pero en este caso Vamos a actualizar Dice HMS Core Igual le damos en Instalar Si gustan Esta aplicación También seguramente Está en la En la App Gallery También normal Lo actualizan Entonces La HMS Core Entonces esperamos Un momento Que eso se pueda Actualizar Esto básicamente Nos va a ayudar A que sí A que A que podamos Básicamente Actualizar el dispositivo A su última versión De Android Muy bien Entonces esperamos Un momento Ya se está Actualizando Ok Luego cracks Lo siguiente Que vamos a hacer Es utilizar Una PC Pero no se preocupen No vamos a instalar Ninguna aplicación Rara Ni nada De ello Nada más Vamos a instalar Una aplicación Del propio Huawei Y ya estará Es algo muy sencillo Ni siquiera tienen Que abrir ninguna página Nada de ello Simplemente con conectarlo Se va a descargar Una aplicación Pero nada más No se preocupen Todavía no les adelanto Nada Porque ya se van A dificultar Entonces nada más Continuamos con estos pasos Aviso de actualización Acepto Muy bien Entonces una vez Estando aquí Nos vamos aquí A donde hice yo Otra vez Nos vamos a ajustes Y esta aplicación Cracks Les voy a recordar Nuevamente Estamos dentro De la aplicación Por ahora Estamos dentro De la aplicación Que es soporte Sale Entonces en soporte Voy a retroceder En soporte Básicamente tenemos Estas opciones En la cual nos vamos Aquí donde hice yo A ajustes Y aquí tenemos Buscar actualizaciones Como podrán ver Cuando hay un puntito rojo Significa que hay Una nueva actualización En este caso Estamos actualizando Diagnóstico inteligente Muy bien Actualiz Si todavía tenemos Para actualizar más No hay ningún problema Le dan ahí Dice número de compilación 10.1 Ok Al parecer se va a actualizar A más Entonces esperemos A que esto también Se pueda actualizar Cambiar de región Ok No, no hay ningún problema Aquí le damos Ok Cámbiate No, no hay ningún problema Entonces esperemos A que esto se pueda actualizar Diagnóstico inteligente Muy bien Ok Una vez que se actualice Vamos a esperar un momento Muy bien Mientras se va actualizando Cracks Lo que vamos a hacer Es Ok Desde una PC Aquí tengo Aquí tengo una PC Cracks Ya está abierto Mi equipo Mi PC Ok Aquí en el dispositivo Que nos aparece Nos dice Aquí le damos En configuración Dice Por tu seguridad Tu dispositivo Ok Configurar Aquí habilitamos Esta opción Retrocedemos Muy bien Instalar también Diagnóstico inteligente Muy bien Que se instale Por un momento Esperemos Ok Entonces Cracks Lo que vamos a hacer Desde la PC Es Ok Ok Esto ya le damos Aquí en finalizado Porque el botón de abrir No se puede No hay ningún problema Ok Que más tenemos Por aquí Esto ya vamos a retroceder Y cracks Como podrán ver Actualizaciones Ya está actualizado Que más tenemos Ok Por si acaso Voy a cerrar todo nuevamente Y voy a volver a ingresar A la app gallery Si es que todavía Me piden nuevamente Una actualización A veces cracks Al momento de volver a ingresar Les vuelvo a pedir Como diciendo Básicamente Actualiza otra vez La app gallery Porque ya hay otra versión Entonces en este caso No me aparece Muy bien Ya está Entonces una vez Actualizado la app gallery Y actualizado La aplicación de soporte Ok Como ya dije en la versión anterior Este loguito Les va a parecer Incluso de color rojito O algo así Es algo normal Porque significa Que todavía Falta actualizar Cuando esté en color rojito Porque la última actualización Ya está En color azulito Muy bien Como podrán ver aquí Actualizaciones Ya está también actualizado Al parecer Ya está en su última versión Entonces una vez Que también Ah ok Todavía tenemos más actualizaciones Entonces crack Lo actualizamos más Como podrán ver Cierra nuevamente Vuelve a ingresar Tiene que estar en su última actualización Sale Muy bien Dice instalando Ok Ya está Esto no lo vamos a abrir Vamos a retroceder Ya ok Una vez que ya esté actualizado Tanto como Lab gallery Y soporte Vamos a conectar a la PC Aquí tengo el cable Ok Ya voy a pasar a conectarlo Rápidamente Ya está Una vez que lo conecten crack Como podrán Aquí le dan En transferir archivos En la pantalla Selecciona transferir archivos Y cracks Como podrán ver Aquí tenemos Esto se abre por sí solo No es que yo haya instalado Alguna app En el dispositivo Perdón En mi PC No es nada de eso Simplemente les va a aparecer Esto por sí solo Entonces vamos a abrir Lo que sería G Suite Ok Ahí le marcan En descargar Esto va a empezar Su descarga por sí solo Así que no se preocupen No tienen que ir a ninguna página Ni nada de ello Ok Aquí tenemos el dispositivo conectado Sale de aquí Los pasos cracks Son sencillos En verdad espero que no No se pierdan En ninguno de esos pasos Y básicamente Vamos a Vamos a instalar Ok Les va a parecer Que pongan sí y no Seguramente eso no se ve en la pantalla Pero le ponen En la opción sí Aquí le dan en permitir Permitir Aquí en instalando Ya está instalando cracks Ok Esperamos un momento Ok Esto ya salgo rápido Entonces esperamos un momento más Muy bien Ya está cracks Dice se instaló Aquí le damos en comenzar Muy bien Esto Lo voy a deslizar Ok Muy bien cracks Entonces estando aquí Nos da unos ciertos pasos de opciones Aquí dice Ok Aquí le vamos a dar en actualizar Al parecer nos pide actualizar Esta aplicación Que sería G Suite Muy bien Esperamos un momento Esto también no hay problema Esto está actualizándose aquí Nada más en la PC Ok Vamos a esperar un momento más Muy bien cracks Básicamente Esto les voy a explicar un momento Quien nos ayuda a recibir las actualizaciones Son soporte cracks Entonces para que esté bien actualizado soporte Tiene que estar actualizado Hasta su última versión La tienda Si la tienda está actualizada Hasta su última versión Entonces soporte también Va a pasar a actualizarse A su última versión Y una vez que esté hecho eso Entonces pues ya Ok Ya se puede actualizar Hasta donde se pueda cracks Entonces aquí le damos en el botón De siguiente Si permitir Ok Aquí en el botón De aceptar Eso al parecer Está instalando Ok Si se está instalando ya La nueva actualización De G Suite En este PC En este computador Muy bien Ya dice que se instaló Aquí le damos en el botón De comenzar Entonces Otra vez se va a iniciar G Suite Ya está cracks Entonces aquí tenemos Como una serie de tutorial En la cual nada más Como ya dice ahí Dice primero Debemos activar Transferir archivos En mi caso Eso ya está Por si acaso Lo voy a poner aquí otra vez Dice ajustes Aquí en funciones Aquí en ajustes Aquí como podrán ver Está en archivos Ya está Ok Vamos a poner el siguiente paso Cuales ajustes Permitir G Suite Y ya estará Muy bien Entonces lo que vamos a hacer Lo que nos dice Es ir aquí a ajustes Escribir aquí en el buscador Que está aquí arribita HDB HDB Y aquí dice Permitir a G Suite Utilizar HDB Le damos click ahí Habilitamos la opción De permitir a G Suite Y ya estará Entonces hecho eso Ahora voy a retroceder a todo Y le damos aquí En el botoncito De siguiente Ok Aquí le damos en Ya se ha confirmado Y aquí vamos a marcar esta opción Y aquí en el botón De acepto O aceptar Muy bien Aquí en el botón De ya se ha confirmado Muy bien cracks Aquí le damos en aceptar Muy bien Aquí dice dispositivo No conectado Ok Aquí le voy a dar Ok ok Ya está Aquí cracks Como podrán ver En mi pantalla Por si solo me apareció esto Le damos en permitir Permitir Vamos a permitir todo Permitir 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 Y ya está Aquí tenemos un codiguito La cual Aquí nada más vamos a colocar Ese código Aquí en la PC En mi caso Ok un momento Tenemos aquí el código Ok una vez colocado el código Aquí le damos en el botón De conectar Muy bien Esperamos un momento Ya está Aquí en permitir Muy bien cracks Como podrán ver Aquí ya lo reconoció Incluso a mi dispositivo Muy bien Entonces cracks Como podrán ver Aquí dice versión de Android 9 Lo que vamos a hacer Es darle click Aquí en actualización de sistema Esto cracks Nos indica Que hay una actualización Cuando aquí está Con el botón Perdón Con un círculo De color rojo Por aquí Entonces nada más Le damos click aquí En actualizar sistema Ok Vamos a ver Que es lo que tenemos Cracks Nada más Ya el dispositivo Déjenlo ahí No lo desconecten No se preocupen Aquí tenemos una opción Que dice actualizar Muy bien Aquí le damos en actualizar Entonces Aquí está lo que se va a actualizar A la versión 9.1.0.262 Le damos en actualizar Permitir Muy bien Ahora nada más Nos queda esperar Básicamente primero se va a descargar Luego va a instalar el dispositivo Muy bien Entonces cracks Vamos a dejar esto aquí Voy a hacer el video Que sea un poquito más corrido Porque esto Si podría tardar un poquito más Dependiendo de la velocidad Del internet también Entonces Muy bien Voy a dejar esto un poquito por aquí Vamos a Adelantar un poquito el video cracks Muy bien cracks Ya está a punto de finalizar Ya está el 99% Y entonces Como verán Al momento de llegar al paso Que dice instalar El dispositivo se va a pagar Por sí solo Eso es algo normal Porque obviamente Ya estaría permitiendo La instalación Al dispositivo Cracks Muy bien Entonces Vamos a esperar a ver Que es lo que pasa Ya llegó al 100% Entonces cracks Ok vamos a ver Y cracks Como habrán visto Hace un momento Lo que hice fue Estar presionando la pantalla Mantener Cracks Creo que es recomendable Mantener presionado Perdón Mantener encendido la pantalla Para que así la descarga Sea mucho más rápido Porque caso contrario Ya va a empezar A como Básicamente Si se apaga la pantalla Va a empezar Como que a detenerse La descarga Entonces cracks Es recomendable Creo yo Mantener encendido la pantalla Para que así la descarga Sea mucho más rápido Muy bien Esperamos un momento Entonces Dice Ya está Ya está preparándose Para su instalación Está en 17% Vamos a ver Entonces también esto Ok un momento Muy bien Muy bien cracks Ya está en el 99 100% Ok Nada más Entonces vamos a ver Qué es lo que pasa Con el dispositivo Dice reinicio Eso es por sí solo Cracks Por sí solo Se va a empezar a reiniciar Entonces aquí nada más Le damos en el botón De aceptar Como podrán ver Aquí el dispositivo Dice no conectado Porque obviamente Se está Básicamente Se está instalando Su versión de Android Su nueva versión de Android Entonces es normal que diga No conectado Nada más Esperamos a que esto Se pueda Bueno Pueda instalarse Lo que sería Bueno Su nueva versión Ya está instalando Obviamente Esto es básicamente Suele tardar Más o menos Como hacer un formateo Suele tardar Entre 3 a minutos 2 a 3 minutos Entonces como siempre Nada más Dejen su dispositivo ahí No habrá ningún inconveniente Nada más Déjenlo ahí cracks No se preocupen Entonces ya vuelvo Muy bien cracks Acaba de finalizar Bueno Como habrán visto He cortado el video Desde más o menos Por ahí Para no hacer tan largo Este video Entonces una vez Que haya finalizado Con esto Nada más Le dan aquí otra vez En transferir archivos Muy bien Esto que es Aquí le damos en terminar Ok Estos si gustan Muy bien Ya está Entonces crack Ya está Con su nueva versión De Android Pero como ya dije Vamos a actualizar A lo que sería Android 10 Hacemos entonces crack Los mismos pasos Aquí en la PC Le damos en siguiente Siguiente Ok Nuevamente lo que hacemos Es como ya dije Seleccionan aquí Lo que sería Transferir archivos Ya está Ahora lo que vamos a hacer Es nos vamos aquí A ajustes Que está aquí abajito Aquí escribimos HDB Ok Un momento Ok ok Se abrió otra página Ok aquí le damos En Muy bien Más Ok esto voy a retroceder Volver Muy bien Aquí como ya dije En ajustes Esto voy a poner en aceptar Para que no me esté molestando Muy bien Voy a retroceder otra vez Sale Entonces entramos a ajustes Entramos aquí Donde está la búsqueda HDB Muy bien Aquí le damos en permitir A G Suite Utilizar HDB Ya está habilitado Entonces ahora lo que vamos a hacer Es Esto ya lo voy a cerrar Muy bien Esto también voy a ir aquí Muy bien Ahora aquí le damos en el botón De UCB Ya aquí cracks Vamos a poner el código Que nos aparezca aquí En el dispositivo Esto es nada más Si en caso no les aparece Esta pantalla Como podrán ver Aquí dice Abra G Suite La aplicación de G Suite Está nada más aquí Entran ahí Si es que no les aparece Ya aquí está el código Entonces vamos a colocar este código Aquí en la PC 84 31 72 Ok Ya está Entonces aquí le damos En el botón Que dice aquí Conectar Ok Esperamos un momento Aquí le damos En no volver a recordarme Permitir Muy bien Ya está Entonces cracks Vamos a esperar un momento A ver Ok Como podrán ver Por si solo aparece aquí Como ya vieron Ese puntito de color rojo Entonces otra vez Le damos click ahí Nada más Es el mismo paso crack Para poder actualizar A más versiones Que tenga el dispositivo Dice buscando Ok Aquí se va a actualizar A la versión 9.1 Todavía sigue siendo La versión de Android 9 Pero con el parche de seguridad De 9.1.0.279 Entonces Lo que vamos a hacer Es igual Darle en actualizar Cracks Nada más de este modo Así vayan actualizando Actualizando Les va a aparecer La versión de Android 10 Que ya Ok Desde aquí voy a cortar el video Aquí le voy a dar Aquí en el botón de actualizar Permitir Y como ya dije La pantalla mantenga En el sentido Voy a cortar de aquí el video Para bueno Para no ser tan largo Como siempre Entonces vamos a esperar Voy a esperar A que esto se descargue Se instale Y ya les voy a mostrar Cuando me aparezca A mi en mi caso La versión Como pueden ver Aquí dice 9.1 Cuando me aparezca aquí La versión 10.0 Punto No sé que versión Será la que me va a aparecer A la que se actualizó Entonces Cracks Ya vuelvo Muy bien cracks Ya estando aquí Ok Esto lo voy a encender Ya estando aquí Entonces lo que vamos a ver Es Ok Le voy a dar aquí otra vez En la actualización del sistema He actualizado básicamente Como tres veces Lo que es de Android 9 Y ahora cracks Vamos a ver Sigue estando todavía En Android 9 Pero ya en las actualizaciones Ok Esperamos un momento Dice buscando Ya tenemos la versión 10.0 A partir de aquí Ya es la versión de Android 10 Entonces nada más Le damos en actualizar Permitir Como siempre Y ahora nada más Vamos a dejar que esto Que esto pueda Bueno Que esto pueda cargar Que se descargue Y luego que se instale Y ya vamos a pasar a ver La versión de Android 10 Como podrán ver El dispositivo Ok Lo voy a deslizar Un momento A ver La versión de Android 9 Es algo así Viene Bueno Es algo así Blanquito Un poco cuadrado Y vamos a pasar a ver Posteriormente la versión De Android 10 Esperemos un momento Entonces a que esto se descargue Y se instale Para ya poder probar esto Muy bien cracks Ya está Así que Vamos a pasar a ver Aquí le ponemos En más Más A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Siguiente Ok Aquí en habilitar Más tarde Ok Y cracks Como podrán ver Ya está con la versión De Android 10 Muy bien Vamos a pasar a ver Entonces Al momento de deslizar La diferencia Es esta Es un poco más transparente El sistema Obviamente ha cambiado Vamos a ver Que esté realmente Con la versión de Android 10 Esto se puede ver aquí abajo En acerca del teléfono Y aquí está En esta parte de aquí La versión de muy Es de 10.0 Versión de Android 10 Y eso también Si gustan Si es que todavía Hay más actualizaciones Normal pueden seguir Actualizándolo Déjenme utilizarlo Esto un poquito más Y cracks Si en por ahí Se detuvo Con la versión de Android 9.1 En alguna de sus versiones Se detuvo Recuerda Seguir actualizando Tu App Gallery Posiblemente Posiblemente Te vuelva a pedir Que actualices Todavía Nada más Vuelves a actualizar La App Gallery Y también Como ya dije Actualizan Lo que sería Soporte O Hi-Car En otros dispositivos Y entonces Crack Y eso fue Todo por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como ya dije Esto puede funcionar Para cualquier otro dispositivo Que sea Huawei Y entonces Como siempre Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Déjanos tu like Esto es KSM Prime Y yo Por eso soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye